Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. El día de hoy vamos a platicar con Sergio Contreras, quien es el dirigente estatal del Partido Verde en Guanajuato. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias Carmen. Un gusto estar contigo y con todo el auditorio de Zona Franca. Al contrario, muchas gracias. Es el segundo año, segundo informe de actividades al frente de esta dirigencia del Partido Verde en Guanajuato. ¿Cómo ha sido este proceso al dirigir uno de los partidos que ya se ha ido posicionando a lo largo de los años dentro de la vida política en Guanajuato? Pues bueno, ha sido un gran reto. Como tú bien sabes, venía de una regiduría en León cuando la militancia decidió que fuera yo quien encabezara el proyecto hacia el 2017-2020. Y ha sido dos años de retos. Nos tocó la elección de 2018 en donde el Partido Verde tuvo buenos resultados porque era la primera vez en su historia que contendía en Guanajuato solo en todas las candidaturas. Tuvimos candidato a gobernador, tuvimos candidatos a alcaldes y alcaldesas en los 46 municipios con buenos resultados, llegando a un 10% de la representación, como tú lo has dicho. Y esto nos da una responsabilidad muy grande porque tenemos hoy dos presidencias municipales, un diputado federal, dos diputados locales, 40 regidoras y regidores, dos síndicas. Y genera el compromiso con todas las personas que votaron por el Partido Verde para que de la mano con todos nuestros representantes podamos ir construyendo políticas públicas asertivas que vengan a beneficiar a la población de Guanajuato. Y por supuesto también el crecimiento de las coordinaciones municipales. Me entregan a mí un partido muy bien trabajado por el doctor Chacón, donde teníamos representación en 23 municipios. Hoy tenemos 36 y yo espero terminar estos tres años con 40 municipios donde el Verde está representado, Carmen. ¿Cuál ha sido el trabajo en estos dos años justamente para lograr posicionar al Partido Verde? Sobre todo porque viene una elección complicada en el 2021. Me imagino que pretenderán también hacer lo mismo de ir en lo individual, no sé cuál sea la proyección. ¿Y cómo ha sido el crecimiento de la militancia, de la presencia del Verde? Fíjate que iniciamos una campaña de afiliación que fue una campaña nacional. Todos los partidos estuvimos obligados a ello. Y nuestra dirigencia nacional nos marcó la línea que teníamos que trabajar y que era una línea cercana con la gente. Y ha sido un trabajo que a mí siempre me ha gustado. Creo que si entré a la política, Carmen, es porque estaba harto de lo que veía. Que veía políticos alejados, acartonados con el discurso de siempre, ¿no? En donde pues nada abona, nada abona hoy a la falta de credibilidad que tiene la clase política en México y en Guanajuato. Y afortunadamente este proceso de afiliación que fue 2019-2020, pero que pues desde que entré a la dirigencia, la cercanía y el contacto directo con las coordinaciones, con la militancia, ese ha sido mi compromiso y con la ciudadanía, a través de mis redes sociales, se vio reflejado en el incremento de afiliados. Guanajuato en su proceso anterior tenía 28 mil afiliados validados por el INE. El día de hoy tenemos 56 mil afiliados. Esto habla de un crecimiento al doble, por supuesto, un 100% de crecimiento del partido. Y a nivel nacional nos pasó lo mismo. Si pudieron ver notas a nivel nacional, todos los partidos decrecieron. El Verde fue el único partido que tuvo un crecimiento del 50% de su militancia a nivel nacional. Y esto lleva, que tú bien lo has dicho, viene una elección difícil. Hoy en Guanajuato tenemos un partido de Acción Nacional que gobierna en lo local, un partido de Morena que gobierna en lo federal. Y el Partido Verde tiene coincidencias, pero también no ha coincidido con los dos institutos políticos en muchas de sus políticas públicas. El Partido Verde se ha dado la tarea de darle al guanajuatense una oferta política, una plataforma que tiene como base la sustentabilidad para llegar al Guanajuato que todos queremos, un Guanajuato seguro, un Guanajuato en el cual el medio ambiente sea prioridad, donde la pobreza no siga creciendo. Y ahí vamos a construir. No somos esa oposición que dice a todo que no. Creo que esa jamás va a ser la etiqueta del Verde en Guanajuato. Nosotros somos un partido político con nuestros representantes que si vemos que lo que está proponiendo otro partido político, otro diputado, regidor, alcalde, le conviene a Guanajuato, vamos a estar con él. Y si no le conviene, no vamos a estar. ¿Cómo se trabaja justamente con estas dos fuerzas políticas? El PAN, que ha estado en Guanajuato durante muchos años. Morena, que parece que pese a que de pronto no hay ciertas medidas que han sido atinadas, a lo mejor de parte del gobierno federal, también se ve que hay un crecimiento. ¿Qué está haciendo el Partido Verde para lograr este posicionamiento que tú dices? Mantenerlo y ser una oposición que aporte a la entidad. Con agenda. Con agenda. Creo que... Bueno, no creo. Estoy convencido que una agenda política es la que te determina tu identidad y sobre todo la confianza que la ciudadanía te pueda dar. El Partido Verde ha tenido una agenda desde que entré a la dirigencia, una agenda que ha replicado y que han abonado la diputada y el diputado, la diputada federal con los diputados federales, nuestros gobiernos municipales, bueno, los gobiernos donde tenemos representatividad del verde, regidoras y regidores. La agenda en el informe de actividades señalaba nueve puntos muy concretos. Nueve puntos que seguiremos trabajando porque Guanajuato necesita de esos nueve puntos. Lo encabeza el tema de la seguridad, como bien sabemos. Es una gran tarea en la que a todos nos involucra. Yo nunca he dicho que el gobierno local esté sentado y que no esté haciendo lo que debe. Desgraciadamente lo que está haciendo no está dando resultados positivos. Desgraciadamente vemos que ha subido la tasa de homicidios dolosos, de robo a casa habitación, de comercio. Y tiene que ir atinándole para que en Guanajuato recuperemos esa paz. El gobierno federal, como tú bien señalabas, no hemos coincidido con la desaparición del Seguro Popular. Creemos que la salud, y hoy lo estamos viendo con esta crisis del coronavirus, la salud de los mexicanos es prioritaria. Podemos tener escasez de muchas cosas, pero la salud no nos puede escasear porque al final dejamos de vivir y de existir y de trascender. Entonces, ahí en el tema de la desaparición del Seguro Popular, el nuevo sistema que está implementando el gobierno federal, no tenemos esa coincidencia. Y hemos señalado que ojalá haya una recapacitación por parte del gobierno federal para que la salud siga siendo un tema prioritario. Y vamos a seguir con nuestra agenda en salud, con el tema de los vales de medicinas para que se impulsen, el tema del medio ambiente que tanto necesitamos que suba a primer nivel en el gobierno del estado. Seguimos viendo un gobierno del estado que aunque ya tiene la secretaría y como que parece que ahí va, luego se detiene, que la lleve realmente a esta agenda prioritaria para que podamos ir bajando los niveles de contaminación, de calidad del aire, del agua, los incendios que estamos teniendo en Lodo. También hay una gran responsabilidad de la federación. Vimos una desaparición de recursos tremenda. Desgraciadamente, en gobierno federal hemos tenido una desaparición de recursos en muchos rubros sumamente importantes, como salud, como medio ambiente, para destinarlos a algunos programas sociales que, bueno, esperemos que llegue el dinero a las personas y que le cambie su realidad. Pero también sabemos que hay políticas públicas que no han funcionado en nuestro país a lo largo de los años. Oye, Sergio, ¿qué viene para el Partido Verde y también para ti en esta etapa del tercer periodo, como tú y yo, al frente de la dirigencia? ¿Y qué posibilidades hay o cuáles son los estatutos del partido para saber si puede venir un segundo periodo y cuál es el proceso para saber si tú continuarás o no en la dirigencia? Sí, pues mira, mi primer periodo o el periodo en el que estoy ahorita es 2017-2020. Este año hay renovación del Consejo Político y de la que lo propondrá la Asamblea. Y bueno, ahí es donde la Asamblea y el Consejo Político podrá determinar si considera que yo puedo seguir al frente por un periodo más de tres años, que sería 2020-2023. Yo creo que ahorita, Sergio, no es lo prioritario. Y la verdad es que nunca lo ha sido en mi trabajo como dirigente, que es algo que yo critico mucho de las dirigencias desde que yo era partidista, porque político siempre he sido, pero desde que yo era partidista decía es que los dirigentes luego se cuelgan en las posiciones cómodas, ¿no? Y bueno, yo demostré que cuando entré al partido fui a jugármela y a tratar de ganar la Alcaldía de León en el 2018. Ahorita lo que a mí me preocupa y ocupa, mejor dicho, es que el Partido Verde siga generando confianza de la ciudadanía para tener cuadros que puedan ofertarle a los votantes en el 2021 un proyecto contundente de mejoría en su municipio, en su distrito, y que de esta manera podamos tener muy buenos gobiernos. Yo creo que hoy lo que queremos es eso, tener gobiernos que nos sintamos representados, hombres y mujeres que no tengan ocurrencias, que no se pongan primero ellas o ellos, sino que digan primero va mi comunidad, va mi municipio, va mi distrito y después los intereses personales. Esos son los que nunca deben de ser prioritarios. Yo sigo trabajando en todo el Estado, sigo recorriendo, bueno, seguía recorriendo hasta esta cuarentena que se está dando. Nosotros entramos ya en aislamiento, quiero comentarte por recomendaciones de nuestra dirigencia nacional, por supuesto acatando las medidas de la Organización Mundial de la Salud, hemos tomado la decisión por la seguridad de todo el equipo y la seguridad de los familiares del equipo y de las personas cercanas. Y de la comunidad. Y de esa comunidad, porque va aquí sí de lo personal a lo general, ¿no? O sea, tú puedes contagiar a muchos. Entonces, tratar de que el Partido Verde, todas sus instalaciones que tiene en el Estado, han cerrado ya. Y por lo tanto, pues estaremos trabajando con la tecnología que hoy fue fantástica y podemos estar haciendo muchas cosas sin estar para poder atender a la población. Y Sergio Contreras, como proyecto, yo como proyecto, será cuestión del 2021 y ver qué tiempos se dan. Yo siempre lo he dicho, que uno de mis grandes anhelos y compromisos es poder llegar a ser un día presidente de León y poder trabajar de la mano con todas y todos, con todos los colores, sin importar quiénes sean, como desgraciadamente no ocurre, ¿no? Aquí, si no eres del color azul, pues difícilmente tienes una oportunidad de construir abiertamente en el municipio de León. Entonces, yo quiero que se pueda llegar a pensar en un gobierno abierto en el que podamos participar todas y todos, en donde realmente las cosas se lleven a cabo de manera eficaz y eficiente. Y bueno, ese es un sueño que ojalá pueda haber un día realizado. Entonces, no descartas la posibilidad de 2021, a lo mejor dejar la dirigencia, buscar otra vez una candidatura, pudiera ser. En esta vida nada es descartable. Muy bien, Sergio. Pues agradecemos mucho que estés aquí rompiendo un poco la cuarentena ya marcada por el Partido Verde. Y pues te deseamos mucha suerte en estos días de aislamiento y que continúen trabajando también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Les mando un fuerte abrazo a todas y a todos y pedirles, por favor, que pensemos en nuestros adultos mayores, que en estos momentos que estamos viviendo una terrible contingencia podamos abonar como mexicanos una unidad nacional y también a los gobiernos federales y estatales que puedan adoptar medidas económicas urgentes para las personas que se verán económicamente afectadas ante esta crisis. Importantísimo eso. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias también a usted por el favor de su presencia en este espacio. Yo le invito a que continúe pendiente de toda la información en zonafranca.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!